y sobre todo crecer. Como cada semana, ¿no, Isidro? Le llevamos a los espectadores un bagaje del último partido del rival del repetitio balompié sobre tres aspectos, estilo, datos y algún jugador relevante, en este caso Mendy, el lateral francés, que en el encuentro ante la Real Sociedad reyó un nivel muy alto. Un partido que aquí se ve perfectamente sobre el 1-4-2-3-1 no le gustó a Zidane como salieron. Las cosas hoy, de hecho, el cambio es absoluto con ese planteamiento táctico en el centro del campo, pero llama la atención cómo ante la Real Sociedad otro equipo ofensivo, otro equipo virtuoso con el esférico intentó Zidane con un juego exterior, tanto con Vinicius como con Rodrigo, hacer daño. Hay un dato que personalmente me llamó mucho la atención, es el segundo, las pérdidas. 131 pérdidas de un Real Madrid con un 67,7%. Es decir, un Real Madrid que al tener esos futbolistas de ida y vuelta causó muchas pérdidas en la serie de balón, sobre todo por el lateral diestro, por Carvajal. Si lo llevamos a la zona de ocupación, la zona roja es donde más tiempo estuvieron los jugadores del Real Madrid, de derecha a izquierda, se ve como apenas tuvieron presencia en el área rival, en el área de la Real Sociedad. Por lo tanto, un equipo que intentó llegar por los costados, aquí vemos el 38% de ataque por banda izquierda, con Vendí y con Vinicius, que por banda derecha tuvo un 34,7%, pero que apenas tuvo remate, apenas tuvo incidencia. Tal vez por ahí venga hoy esa pareja de atacantes que pone el míster ante el revete de balompié. Fíjense en la zona media que ocuparon los jugadores del Real Madrid. Prácticamente se ve que con dos centrales y el resto del equipo prácticamente muy bien posicionado, con esa pareja en banda izquierda y esa pareja en banda derecha, con Rodrigo, con Vinicius y con los laterales, Carvajal y Mendy incorporándose al mismo tiempo, pero que apenas, insisto mucho en esto, apenas, pese a tener el balón, apenas llegaron a portería rival. Estos son los remates a portería, los más francos son cuatro remates. Para todo un Real Madrid, pues se antoja un bagaje bastante escaso. El 0-0 al final ha hecho seguro al entrenador madridista, también teniendo en cuenta la manera de jugar del Betis, pues el planteamiento con ese doble pivote defensivo y esa pareja ofensiva por Jovic y por Benzema. En los datos, nada nuevo, Benzema es el futbolista que más remata, Kroos, con 108 pases, el jugador que más balones toca, pero llama la atención Mendy, un jugador que verdaderamente es un caudal ofensivo y defensivo por la banda izquierda, prácticamente ocupa todo el carril ofensivo. El otro día, por un momento, tal vez, se molestó con Vinicius en ese costado izquierdo y hoy el míster le va a dejar toda la banda libre. Es Odega, el jugador que tal vez caiga por ahí Isidro, así que un lateral para todo el caudal ofensivo por banda izquierda. Queremos hacer hincapié, bueno, en algunas claves, en algunos detalles, teniendo en cuenta el once que ha sacado Zinedine Zidane para este partido. Sí, porque llama la atención, son muchos los aficionados que se están preguntando el porqué del cambio del Real Madrid. Hay que tener en cuenta que el Betis tiene una zona de medias puntas muy interesante, esos tres jugadores, Fekir Canales y Joaquín, generan muchos problemas y al final, si enfrente el rival te va a plantear una pareja de centro del campo, como pueden ser, sobre todo, Casemiro, me parece que yo creo que ahí se va a ver perfectamente. En este caso, ¿vos dirías que ha pensado más Zidane en el Betis que puede venir en el Madrid? Oye, que ya sería un detalle a tener en cuenta, para parte significativo. Parece que Zidane no le gustó el lado de la Real, pero que ha cambiado un poco el dibujo y ha poblado ese centro del campo de más músculos pensando en el Betis. Eso dice mucho también. Puede ser una opción, que viendo cómo juega el Betis, que aquí lo vemos en la zona verde, sería donde el tridente de medias puntas hace su juego, ¿no? Con Canales, con Fekir y con Joaquín. Ese tridente de medias puntas puede provocar que Zidane intente con esta doble pareja, que tal vez sean Valverde y Casemiro, el ayudar en tareas defensivas. Por lo tanto, tendríamos nuestros tres medias puntas bien cubiertos por esta pareja de medios centros, Valverde y Casemiro. Pero luego, el otro momento, el momento ofensivo. Son dos delanteros centros los que hoy van a intentar incomodar a nuestros centrales, tanto a Bartra como a Mandy. Y aquí está la clave. Se esperaba seguramente que Bravo jugase en largo. Hoy es Joel, que tiene un juego más en corto. Veremos si esta doble pareja no provoca un movimiento de Benzema a la espalda de Guido y de Carballo. Porque la otra lectura es que si Odega se mete entre líneas y Benzema abandona la punta del ataque, nos pueden generar muchísimos problemas a la espalda de Carballo y de Guido. Isidro, creo que ahí puede estar la clave. Bueno, pues...